Araceli Arámbula armó todo un plan allí para separar a Angelique Boyer de Sebastián Rulli y no te lo vas a creer pero yo te voy a contar todos los detalles aquí en Famosos al Día. Pues resulta que no sé si ustedes recuerdan que una de las relaciones que fue de las más sonadas en el mundo del espectáculo fue justamente esta relación que existía entre Araceli Arámbula y Sebastián Rulli en su momento fue una relación muy sonada su amor incluso fue muy fugaz como los deseos incluso de una vida juntos se apagó de repente o sea sorprendió todo el mundo al momento que anunciaron su separación pensaban que iba a ser una de esas relaciones que iban a ser muy sólidas en el mundo del espectáculo pero esto no fue así el noviazgo de estas dos estrellas ustedes recordarán también que inició en el año 2012 mientras ellos estaban trabajando juntos en una obra de teatro llamada Perfume de Gardenia allí como que se dio el flechazo entre ellos y pues definitivamente ocurrió esa magia que muchos llegamos a conocer luego de pasar unos meses allí intentando ocultar esta relación trataron de mantenerla bajo perfil a los medios de comunicación al final como no no hay nada oculto entre cielo y tierra pues la pareja decidió destapar entonces el amor entre ellos a la revista hola allí pues ellos comentaban tras las siguientes palabras el pasado está atrás y queremos compartir lo que tenemos en el presente un presente maravilloso y un hermoso porvenir así ellos decidían entonces confirmar que en efecto si tenían una relación amorosa fue una sorpresa incluso para todos cuando sebastián rulli había anunciado que la relación había llegado a su fin que esto no seguiría más y así lo hizo a través de su cuenta de twitter en septiembre del año 2013 allí todos quedaron pues boquiabiertos con esa revelación y en aquel entonces incluso se había dicho que los actores habían terminado por justamente una disputa legal que estaba ocurriendo entre araceli arámbula y luis miguel que es el cantante luis miguel que ya todos conocemos y que además es el padre de sus hijos miguel y daniel entonces como ocurrió esta situación pues aseguran que eso fue lo que bajó la llama de la pasión entre rulli y araceli arámbula y todo finiquito allí mientras la actriz se encontraba allí lidiando para obtener esa manutención para pues darle el bienestar a sus hijos sebastián se estaba encargando de apoyar una iniciativa para ponerle límites a los paparazzi y ella con esta situación se sintió que no estaba siendo apoyada en lo absoluto por el que era su pareja entonces pues al no sentirse apoyada decidió terminar la relación sin embargo además de eso se sintió aún más traicionada por él justamente cuando un día después de que se dio a conocer que luis miguel había sido notificado de esta demanda que ya estaba solicitando de manutención pues justamente sebastián ruli se había encargado de dar a conocer el rompimiento de ellos dos allí además entonces la estrella de la también de las también tenenovelas que hemos conocido dudaba incluso también de lo que sería la fidelidad por parte de sebastián ruli porque ella estaba allí pensando que justamente o tenía la impresión de que justamente él y la actriz angelic boyer estaban allí siendo más que amigos que tenían algo allí más que una amistad y un compañerismo de trabajo entonces sebastián y la que en ese momento era novia del productor josé alberto el güero castro estaban justamente en el año 2010 cuando se conocieron filmando la telenovela teresa ese melodrama que le dio mucha fama a la reconocida actriz y que además de eso después de hacer toda esa grabación y que comenzaron a ser muy buenos amigos esa amistad continuó luego de finalizar las grabaciones y esta situación la verdad esa buena relación entre ellos no le gustaba mucho a la querida araceli arámbula que realmente dudaba de que fuese simplemente una amistad ella creía que angelic estaba enamorada del argentino y que le estaba intentando pues bajar el novio en su momento cuando sebastián recibió la propuesta entonces de volver a ser uno protagónico junto a angelic pues está araceli hizo todo lo posible por evitar que eso sucediera esto iba a ser en la telenovela en la vida que en lo que la vida me robó y pues allí ella estaba buscando hacer hasta lo imposible para impedirle que el argentino pudiese participar allí en ese proyecto junto a la reconocida angelic buyer pero incluso se supo que la actriz estuvo convenciendo a los ejecutivos de telemundo que le ofrecieran un contrato allí bien bien jugoso a ruli para que éste no aceptará la propuesta de la telenovela pero lejos de eso ellos prefirieron quedarse con esa fe de la telenovela que le habían ofrecido inicialmente junto angelic y que pues realmente no quiso aceptar la propuesta de telemundo de cambiarse entonces de algún canal lo cierto del caso es que allí hizo que todo se terminara y algunos meses después el argentino anunció su noviazgo con angelic buyer cosa que confirmó que definitivamente las sospechas que tenía araceli pues no eran tan inciertas déjenme sus comentarios y recuerden que si nos están viendo a través de facebook pueden seguirnos acá arriba y si nos ven a través de youtube ya saben qué hacer suscribirse a nuestro canal darle like a este vídeo y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí en famosos al día